Sí, bueno juega Kanoi Tripla ahora de la ropa Contasta con Medina, casi roba Rubén Martínez Y ahora Nakechi Va por el segundo Ander Anota el segundo Robote para Kanoi Visti se levanta al 3 Bueno, quedan 7 segundos más más Nakechi, mantiene el libre Para el 77-80 Que pone la tranquilla La afición De la roda Vamos a por el segundo Ahí está Rubén después del bloqueo Sale arriba Con el ascensor Ander Se levanta de 3 Muy forzado Revolta el ataque de Tyson Peso buscando a Rubén Rubén que lanza No anota una lástima Y la victoria se la lleva El equipo de Castilla-La Mancha En un fenomenal partido de baloncesto Si el equipo de Castilla-La Mancha Nosotros ya habitan Un veneno